¡Porta! ¡Cuánto lo intentes! ¡No te entiendo! Si quieres vivir, ve y muere con el sol. ¿Qué tiene de malo sacar una puntuación baja? Tú lo presionaste. Oye, ¿por qué comes y sacaste notas bajas? Mama apenas está en segundo año, pero siempre saca diez. Pronto estarás en tercer año. ¿En serio piensas ir a la universidad? Un buen estudiante no se equivoca. Nada te falta. No tienes que preocuparte por pagar tus estudios o por comprar comida para esta casa. Solo tienes que estudiar y fracasas en todo. Yo crecí siendo muy pobre y me gané una beca completa. Eres un mocoso malcriado. ¿Escuela de leyes? ¿Para qué te haces? Pero ¿sabes qué? Cuando la policía vino a nuestra casa esa noche, la primera persona a la que llamó fue a ti. Papá, ¿estás en el trabajo? Papá, me fue bien en el examen de hoy. Papá, ¿almorzaste? Papá, ¿ventrás tarde a casa? Papá, papá, ¿vienes tarde hoy? Papá, papá, ¿vienes tarde a casa? Papá, ¿vienes tarde a casa? Papá, ¿vienes tarde a casa?